Con el sismo, dos aulas fueron dañadas considerablemente. Entonces, se planeó por seguridad la demolición de estas dos aulas. Una vez hecha la demolición, los ingenieros de INIFE están proyectando la construcción. El día de hoy nos sorprendieron porque en un principio eran solamente cuatro aulas y hoy nos dijeron que el espacio nos puede dar para ocho aulas y un módulo de sanitarios. Nos encontramos en la capilla abierta, supongo que han de ser unos cinco salones arriba. Aulas móviles son cuatro o cinco con estas. Hay unos salones arriba, un salón en la bodega y dos abajo de aquí. Lo que me ha gustado de aquí es que tenemos demasiado espacio, bueno, hasta nos sobra. Me emociona que vayan a reconstruir la escuela porque pasé muchos momentos buenos ahí y pues espero volver. Después del sismo yo creo que es bueno regresar a la normalidad, pero estar preparado por si algo vuelve a pasar. Fue muy bueno que adaptaran este espacio, nos lo prestaron y tenemos que cuidarlo. Nos hemos unido los docentes, los padres de familia, los alumnos, porque han apoyado con lo que han podido cada uno de los padres de familia para habilitar estos espacios que nos prestaron. Con el nuevo modelo educativo, los mexicanos estaremos listos para competir aquí y en todo el mundo. Secretaría de Educación Pública. Gracias. Gracias por ver el video.